Requerimientos fiscales por parte del Ministerio Público, mucha atención. Último momento. Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de Último Momento, mucha atención. Tal y como HCH Televisión Digital se lo ha adelantado hace unos momentos, mucha atención. Lauferco presenta caso de corrupción vinculado con empresas de maletines. Mucha atención a este informe de Último Momento, de Ucigalpa Francisco Morazán. El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, Uferco, presentó un nuevo caso de corrupción denominado Hermes, en el cual se logró establecer que fondos públicos fueron sustraídos a través de la empresa de maletines servicios e inversiones AIDA. Caso que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia por haber dos secretarios de Estado entre los acusados. Conforme a las investigaciones a inicios del año 2014, la Ministra de Comunicaciones y Estrategia solicitó al Ministro de Gestión Financiera de Casa de Gobierno la contratación de la empresa Servicios e Inversiones AIDA, la cual suscribió 29 contratos de manera directa y sistemática hasta el mes de diciembre del año 2016, entre Casa Presidencial y la referida empresa para prestación de servicios de manejo en la entrega de publicidad en medios de comunicación empresarial e independiente, de forma digital y física, a medios radiales y de televisión a nivel nacional. Según el listado de medios entregado por el contratante, que sumaron más de 98 millones de lempiras, el total de fondos acreditados en la empresa de servicios Inversiones AIDA fue de 122 millones con 105 mil lempiras, cantidad que sobrepasa más de 49 millones de lempiras, el presupuesto aprobado a Casa Presidencial para el rubro publicidad y propaganda. Además, los fondos públicos también fueron usados para compra de vehículos, boletos aéreos, préstamos, construcción de vivienda, pago de préstamos hipotecarios, elaboración de banderas para campaña política, diseño y montaje de restaurante, renta de vehículos blindados, compra de semillas para productos de viveros de palma africana, pagos de planilla de una empresa mercantil y compra de propiedad de 102 hectáreas de extensión, cultivada de palma africana. Por los hechos anteriores relacionados, se ha presentado requerimiento fiscal contra Pedro Alexander Pineda Díaz, secretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial, por considerarlo autor de 43 delitos de violación de los deberes de los funcionarios, un delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino, 43 delitos de fraude, todos en perjuicio de la administración pública. Harviz Eudulfo Herrera Carballo, gerente administrativo de Casa Presidencial, por considerarlo autor de 43 delitos de violación de los deberes de los funcionarios, un delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino, 43 delitos de fraude y 50 delitos de malversación de caudales públicos, todos en perjuicio de la administración pública. Leslie Mireya Funes Sierra, contadora general de Casa Presidencial, por considerarla autora de 43 delitos de violación de los deberes de los funcionarios, coautora de 43 delitos de fraude y 53 delitos de malversación de caudales públicos, todos en perjuicio de la administración pública. Continuamos dando lectura a este comunicado. Axel Eduardo Huete González, gerente administrativo de Casa Presidencial, por considerarlo autor de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios, tres delitos de fraude y tres delitos de malversación de caudales públicos, todos en perjuicio de la administración pública. Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, por considerarla cómplice necesario de 43 delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y un delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Claudia Yamila Noriega González, a título de autor de un delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Norman Guillermo Noriega Rodríguez, a título de autor de un delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Mario Alberto Villanueva Menjibar, subjefe de fiscalización presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas, por considerarla autor del delito de testaferrato en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Gloria Margarita Vargas, a título de autor del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública. Judith Mariel Muñoz Castañeda, a título de autor del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública. Judith Muñoz Castañeda, a título de autor del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública. Julio Antonio Galdame Fuentes, a título de autor del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública. El Ministerio Público reitera su compromiso de seguir trabajando, combatiendo la delincuencia en todas las modalidades, para dar fiel cumplimiento a su mandato legal y constitucional de defender y proteger a la sociedad. Este es el comunicado que ha emitido el Ministerio Público a través de la UFERCO, que presenta casos de corrupción vinculados con empresas de maletín, pendientes de esta noticia en desarrollo. Aquí lo adelantamos y ahora lo confirmamos. Nuestra compañera Nirvana Velasque ya está en el lugar de los hechos. Nirvana, vamos a ir haciendo contacto con usted. ¿Cuál es el movimiento en la Corte Suprema de Justicia?